Ah, esto es frijoles, pensé que era carne por un instante, que rico las papitas, están bravísimas, se ven re buenas. Se ven de lujo. Y te pediste unas pupusas, no podías evitarlo, tenías que pedir más pupusas. Yo tenía que, viejo. Este gorrito es muy de ir a ver el fútbol en Argentina, este tipo de sombreros son para ir a la cancha alentar a tu equipo. Ah, mirá que lindo que está el lugar, es como un parque hermoso, qué bonito, cuánto verde. Amasamos por acá por favor. Uy, mirá el techo, qué lindo. Bueno gentita, ya pasamos la noche mágica del tunco ayer. No sé si mágica la noche amigo que tuvimos, pero estuvo movida, bastante regia. Te agarré la gorrita, pero está mirá. Ey, dale, no, se te ve bien, se te ve bien. Gracias. ¿Cómo se ve con mi gorrita? No hombre, estuvo rica la noche. ¿Te recuperaste bien? Yo ando bien, es que ya estoy acostumbrado a las... Ah, suena, así son acá, ya voy viendo, ya voy viendo cómo están. Mirá que bonita, se ve la ciudad acá. No, se ve el mar. No, ese es el lago de Iropango. Ah, es un lago. Estamos ahorita sobre el volcán de San Salvador. De hecho, ese es el volcán. Un poquito más arriba está el cráter que ya vamos a ir. Y desde aquí se ve toda la ciudad, como vos podés ver. Allá está el lago, que estamos como a unos 45 minutos de distancia de él, si queremos ir. Se puede ir también. Qué bueno, qué bonito, pensé que era el mar. Por un instante me gusta que acá está más fresquito. Sí, está rico el clima aquí. Está riquísimo, acá está hermoso. Está rica la mañana. Ayer hizo bastante calor y un poquito sofocante, pero hoy acá está hermoso. Muy lindo. ¿Vamos a desayunar rico? ¿Qué vamos a desayunar? Yo digo que, bueno, no sé si te gustan los frijoles. Sí, me gusta. Frijolitos. Aquí el desayuno típico salvadoreño, digamos que sería frijoles, huevo, cremita y un pan francés. Espectacular, me encanta. Sí, sí, sí. Y si querés unas pupusitas para no estar de más. Empiezo a ver una tendencia. Almorcé pupusas, cené pupusas y vamos a desayunar pupusas. Fíjate de qué, de almuerzo porque vos quisiste, pero casi nadie acostumbra a almorzar pupusas. Ah, fue una equivocación mía. De hecho, las señoras me dijeron que ya no hacían pupusas. Me hicieron porque me vieron con la cámara, me vieron a un extranjero y dijeron, bueno, vamos a hacer un favor a este pobre gauch. Sí, porque a mediodía casi nadie vende pupusas, o sea, a mediodía es aquí el plato de pollito, carnita, arroz, ensalada, o sea. Ok, ok, ok. Bueno, vamos, vamos. Tampoco es que pasemos comiendo pupusas 24-7, pero es que a huevos son ricas. Siempre hay una comida favorita. Los argentinos comen siempre carne y sí, la verdad es que siempre estamos comiendo carne. No, y empanadas también mi favorita. ¿Te gustaron las empanadas argentinas? De carne con chilito, la carne picante. Amigo, yo tengo la curiosidad un poco de a qué se dedica la gente acá, de a qué trabaja, cuáles son los empleos más comunes. ¿Hay alguna industria que está más desarrollada? ¿Qué otra es? Contame un poco de eso. Ah, perfecto, llegó el café. Excelente, a buena hora. Justo que llegó el café, me imagino que el café es una de las industrias, porque menor mencionado. Exactamente, de hecho a decirte iba que en El Salvador hay una industria cafetalera amplia, también la industria de la caña. De caña de azúcar. De caña de azúcar. Mira, justo le estoy echando azúcar. Justo, de hecho se exporta muchísima azúcar para otros países. Básicamente eso es una de las cosas más fuertes que te podría decir yo. Bien. Otra cosa de los ingresos que tiene el país es de que hay muchos salvadoreños en el extranjero. Sí, incluso en muchas películas de Hollywood y todo se ve representada la comunidad salvadoreña, ¿no? Sí, hay varias películas en las que salen salvadoreños. Sí, me acuerdo de Lluvia de Hamburguesas, aparece un personaje. Sí, de hecho hay un salvadoreño que ganó un Oscar una vez. ¿Me sale ese nombre? Se llama André Goodfriend, sí, es cineasta. ¿Quién sería el salvadoreño más famoso de todo el mundo? Si hablamos de fútbol... El mágico. El mágico, te iba a decir. Yo creo que el mágico, el presidente Naive, obviamente también todo el mundo lo conoce actualmente. Lo que me decías, está relacionado con la moneda de El Salvador, es que como mucha gente vive en Estados Unidos, reciben muchas remesas también. Llega mucho dinero de gente que le envía ayuda a sus familiares. Hay muchísimas familias que viven de la remesa, algunos invierten el dinero, hay salvadoreños que están viniendo a invertir en hoteles en la zona de Surf City, ya anduvimos ayer, en la zona playera. De hecho hay un hotel nuevo que está muy bonito, que es un salvadoreño que vivió como 35 años en Estados Unidos y se vino a invertir todo, todo a El Salvador y ha hecho su hotel bien chivo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo ocurrió la dolarización de El Salvador, te acordás? Fíjate que la dolarización, yo estaba chiquito, ya lleva, creo que fue como en el 2004, por ahí así, en el 2005, por ahí así. Hay una forma que yo no la he utilizado realmente de nueva para enviar remesas, yo no lo he hecho, pero tal vez alguna de las personas que está viendo el video lo ha utilizado. Y que es utilizando criptomonedas, porque realmente se dijo... Genial, era un tema al que quería llegar, quería preguntarte también del tema de las criptomonedas. Me imaginé porque se ha hablado mucho del Bitcoin en El Salvador, se ha dicho muchas cosas y desde ya te digo que yo no... No utilizo criptomonedas, porque ya perdí billetillo ahí queriendo invertir, porque soy mal inversor, tengo mala suerte y no sé qué sucede. Si entras en el momento que no es el oportuno es... Sí, exacto, exacto, entonces no he quedado muy contento con eso, pero hay varias personas que utilizan esa forma de envío en cajeros de Bitcoin. Aquí, de hecho, en teoría tendríamos que poder pagar en Bitcoin, pero yo no creo que te acepten Bitcoin en el lugar, porque muchísimos lugares... Señorita, ¿se puede pagar con Bitcoins aquí? Sí, así que no hay preguntas. Tengo tiempo aquí, pero sí me he estado probando. Yo prefiero el dolarito. Sí, el dólar es más estable en ese sentido, por más que... Incluso los soles, prefiero los soles que el Bitcoin. Es un experimento, pienso yo. Igual eso ha atraído también a muchos... Inversores de... Inversores de... Inversores de... No solamente de Bitcoin, sino que gente que tiene dinero pues de verdad y han venido a invertir en negocios, en turismo. Creo que viene la comidita. Gracias. No se puede pagar en Bitcoin. No se puede pagar en Bitcoin. Normal. Muchas gracias. Igual traíamos dólares, no se va a pagar. Sí, no se preocupe. No debe ser que nos quiten el plato ahorita. Ah, esto es frijoles. Sí, sí. Pensé que era carne por un instante. Oh, qué rico. Las papitas están bravísimas, se ven rebuenas. Se ven de lujo, ¿no? Y te pediste unas pupusas. Sí, yo no puedo evitar. No podías evitarlo, tenías que pedir más pupusas. Sí, fíjate que... Es que son ricas, loco. ¿Te sentías obligado? No, es que fíjate que me gustan, de verdad. Cada vez que comamos juntos, vamos a comer pupusas. Al almuerzo, no. Después la gente va a decir, oh, los almadreños comen pura pupusa, amigo. No, no, no. Es como otra variedad. No, no, no. Mirate este plato, este desayuno completo, ni siquiera... Ah, está hermoso. Y el aroma que tiene, te digo, uh. ¿Qué te parece? El desayuno me parece bárbaro. ¿Qué? Me imaginaba que me iban a traer los frijoles frijoles, pero me trajeron directamente un puré. Bueno, no sé si los habías comido así en otro país, los frijoles. Sí, sí, creo que le dicen mole los mexicanos, ¿no? Ah, nosotros le decimos frijoles molidos. Frijoles molidos. Es como realmente se me hace parecido al hummus. Hay diferentes preparaciones. Te sabré decir que cuando probes estos, vas a quedar encantado porque el proceso con el que los cocinan es como un poco más gourmet. Y acá hay como un pancito, por ejemplo. A nosotros en Argentina nos encanta el pancito. Sí, yo por eso te pedí pan. Y yo me pedí una tortilla. Porque yo veo ese hummus ahí. Yo lo que pienso es hacer esto, mirá. Yo pienso en hacer esto. Es lo único que se me ocurre. En mi mente lo único que puede pensar es en hacer esto así. Aquí le abrimos un hoyo ahí y lo rellenamos. O así o como caiga porque ya con hambre uno ya es otra persona también. Un poco más salvaje. Ah, ya, obvio. Con la tortilla lo que hago es esto, wey. Espectacular. Está muy bueno. Qué bueno que te gusten los frijoles. Me gustan mucho los frijoles, ¿sabes que sí? Sí, que por ahí no es alguna comida común en mi tierra. Te voy a decir que comer frijoles en Argentina es como que no es algo popular. Nosotros comemos pasta, arroz, pan. Pero frijoles es raro. A estas papas le decimos papas bravas. Pero qué rico está esto, wey. No me acostumbro a comer huevo en la mañana. ¿En serio? Me lo voy a comer. No lo voy a despreciar. En Argentina el desayuno es dulce. El almuerzo es salado, la merienda es dulce y la cena es salada. Esas son las reglas. ¿Y el huevo entonces para ustedes en qué está? Nunca lo comen así. O sea, ya que todo el desayuno sea salado ya es algo que es raro para mí. Nosotros sí comemos mucho salado. Y bueno, después de esto va el cafecito con pan dulce. Igual está bien. No me parece mal comer salado al mediodía, al desayuno. Yo sí entiendo que en Argentina nuestro desayuno es muy humilde realmente. En el sentido que es poca comida. Como que en el resto del mundo la gente cuando desayuna es como un manjar, ¿no? Todo un despliegue de comida. Y nosotros un tecito, un matecito con una media luna y a trabajar. Y listo. Y para todo el día. Y a la chamba. Y hasta la cena. Hasta la una, hasta la una de las tardes. Hasta la una. Pero igual está buena la práctica de comer más el desayuno. No, aquí le damos con todo. No estoy en contra, eh. El lomito está buenazo. ¿Te gustó? Sí, estaba bueno el lomito, mirá. Esto también, eh. No sé si es así, pero mirá. Directamente todo entero, mirá. Ufale. O sea que esa salsita es para eso, no es para el huevo. ¿Era para el huevo? Supongo. Díganme si o no se ve rico, amigos, ese huevito lleno de salsa. Obvio que combina también con la carne. Es que con todo combina una buena salsa. No, y encima mirá, mirá. No, mirá eso, eso. Dale con el pancito. Sacale huevo, sacale tomate. Está buenísimo. Mirá. Qué rico. Bueno, la regué, no les mostré muy bien. Pero yo sé que en muchas partes del mundo no acostumbran a comer tortillas como estas. O sea, esta es una tortilla ya tostada. Claro. Es más gruesita, ¿no? Sí, es más gruesa la tortilla. Pero ¿sabes quiénes preparan unas tortillas así gruesitas, asadas? Los paraguayos. Mmm. En Paraguay. Se hace la tortilla asada y normalmente a veces en Argentina hay comida callejera paraguaya y son esas tortillitas. Tengo que ir entonces a Paraguay. Mira lo que estoy haciendo yo. Sí. Así como yo. Ah, sí. Como mamá me enseñó. Más rico de huevo. Es espectacular. Entonces este es el desayuno típico. Sin el lomi y sin las papas realmente. Sin el lomi y sin las papas. Lleva el huevo, frijoles y crema. Aquí le decimos crema a la creo que natilla. Natilla creo que le dicen en otros países. Ah, sí. El lácteo líquido. Sí. Súper rico. Y platanitos fritos. Oh, gentita comimos. Delicioso. Ahora hacerse cargo de la guendita. Vamos a pasar. Ja, ja. Gracias. Bueno, gentita. Venimos al Boquerón. Pero resulta que está cerrado por el módico tiempo de tres meses. Te quedé mal ahí, bro. No, olvídate. Olvídate. Está todo bien. Seguramente habrá pasado alguna cosa natural. Últimamente ha estado lloviendo demasiado fuerte. Claro. Debe ser eso. Ni modo. Pero bueno, hay muchas cosas lindas para ver. Todo lo que hemos visto es bonito. Realmente acá. Incluso es bonito estar. Está fresquito. Está muy agradable. Así que ahí vamos a hacer. El clima aquí está rico. Se resuelve. Delicioso. El país es pequeño pero hay grandes cosas por ver. Así que vámonos. Qué optimistas. Muy optimistas. Aquí está la gorra que tengo. Estoy mirá. Para ir a la cancha. Este gorrito es muy de ir a ver el fútbol en Argentina. Este tipo de sombreros son para ir a la cancha alentar a tu equipo. Ese es un poco el estilo de estos gorritos. No sé acá para qué se usan pero en Argentina serían para eso. Para ir a la cancha alentar a Boquita. ¿Es una pileta? ¿Es un lugar natural? ¿Qué es? Sí. Es un barrio de agua natural. Ah buenísimo. La señora está haciendo un asadito. Cuidado. Sí, sí, sí. Aquí venden comida rica. Huele. Sentirse. Sí, obvio. No acabamos de desayunar. Ya anda hambre. No. Solo dije que estaba bueno. Acá hay un patio de comidas. La gente está tomando ahí. ¿Eso tomé ayer esa chocolatada? La corchata. Sí. Muy buena. Esa bebida es riquísima. Mirá que lindo que está el lugar. Es como un parque hermoso. Mirá que bonito. Cuanto verde. El agua aquí es natural. O sea realmente es como una cascada que va cayendo de aquel lado. Exacto. Empieza ahí arriba con una piscina pequeña que almacena el agua. Luego en la otra la presión del agua va bajando en cada piscina. Está re lindo. Mirá que hermoso está. Vamos a tener que dar un chapuzón. Sí, me voy a cambiar igual. Está hermoso el lugar. Mirá que lindo que se ve. Super familiar amigos. Esto está re bueno. Todas las familias disfrutando. Muy barato el lugar. Está néctar realmente. Juntita. Tenían que venir. Salvador. Me quedé quieto y algo me picó pero no sabía que era. Ah, esos son los pescaditos. ¿Y hoy listo para nadar? Fisis siempre está listo. No sé lo que nací en el verano sino además soy Fisis. Ándale. Es un pescado. Y la cara de pescado ¿no es? Sí. Ah, re hondo boludo. Sí, está hondo. Ahí está hondo. Ey, puede nadar ese brother. Es un pescado a huevo. Guau, qué bueno que ande disfrutando de esta agua que está rica. Miren gente. Para los seguidores, qué alegría es para mí que hubo ande aquí. Bueno, nos vamos a acercar que ya se nos perdió a saber qué se hizo vos. Ah, ya anda. Ya lo guaché. No hombre, llegó lejos. Voy con cuidadito porque si me caigo gente me les voy. Allá está. ¿Cómo sentís? Está refrescante y rica ¿no? Es hermoso. La verdad que es un lugar al que vendría siempre. Sí. Vendría toda la semana. ¿Todos los pindes? Sí. Este es el lugar. Además con estos calores vos del mundo. Y aparte a 30 minutos de la ciudad. ¿Sentís que reviviste Bea con esta bañadita? Se me terminó de ir la resaca de la prensa. Horrífico. Eso es bello. Bueno gente, ahora estamos en la Plaza Salvador del Mundo amigo. Plaza Divino Salvador del Mundo, sí. O Plaza de las Américas, así se llama. Entonces el Salvador del Mundo por lo que vemos es el mismísimo, el altísimo. Ahí está una estatua de mármol de nuestro Señor. Nuestro Divino Salvador del Mundo. El más mejor y el menos peor de todos, Jesucito. El que convierte el agua en vino, ¿cómo no te va a caer bien? ¿Cómo no te va a caer excelente este sujeto? Es lo máximo Jesús, lo amamos. Como personaje histórico incluso es un capo. Gente, disculpen la facha, pero bueno. Ya estuvimos en la playita, nos mojamos. En la playita no en los chorros. Cambiamos un poco de look, pero bueno. Disculpen la informalidad, hace calor también. He visto bastante infraestructura amigo. Te voy a decir que ayer particularmente estuve en el Estadio del Mágico. Estuve también en otro estadio que era de Fútbol Playa. Estaban muy lindos los lugares. Ah, fuiste también al estadio de Fútbol Playa. Sí, ese es nuevo y está chulo. Está nice, la verdad. Y también los caminos, eso no lo mencionamos. Pero ayer que fuimos a Tunco, es muy lindo el camino. Hay una autovía muy bonita, toda iluminada. La verdad que bastante bien la infraestructura del país. Me sorprende para bien. No me esperaba quizás que esté tan prolijo alguna esposa. ¿Está cumpliendo tus expectativas ahorita el país? Sí, yo siempre trato de venir sin prejuicios, pero sí. A veces me sorprendo más, a veces menos. No es porque viva aquí, pero te digo que está vergón el país. Está chivísimo. Se vive bien, se come bien. ¿Qué más pedirle a la vida? No, no. Me siento muy underdressed. Tengo realmente la peor ropa que traje. Me la puse para venir al teatro. No está bien lo que hice. Yo creo que si lo hubiéramos planeado la visita al teatro, ni siquiera se hubiera dado. Porque yo antes he querido entrar al teatro, un día quise venir y estaba cerrado cuando quise entrar. Entonces, ahorita casualmente lo vimos abierto y dijimos, vamos a ver si nos dejan entrar. No, no, de hecho vos dijiste, no nos van a dejar, sacate la gorra. Y justo entramos y había una visita guiada y creo que por eso, realmente por eso. Sí, yo creo que fue casualidad y como te digo, cuando uno anda con buena suerte, buena actitud, buen feeling. Y domingo. Todo va saliendo bien. Avanzamos por acá, por favor. Uy, mirá el techo que lindo. La cantimpla, la cantimpla, amigo. ¿Café con el calor que hace? Hay gente que dice que le quita el calor el café, hay huecos tomando café con este clima. Yo me tomaría una limonada o un agua, sí, algo helado. Un café, ni cagando, yo la miré como diciendo, a ver, que tiene cuando ve el café y dice, no, basta. Ah, mirá la porrita. Bueno, bueno. Gracias.